Estamos ya en los últimos pasos en la configuración de un layout en ArcGIS Pro al cual ya le hemos involucrado una gran cantidad de elementos y a continuación veremos la inserción de un mapa de localización, es decir un mapa donde vamos a mostrar nuestra área de estudio al interior de un territorio mayor, por ejemplo en este caso el municipio de San José del Fragua al interior del departamento del Caquetá y a su vez el departamento al interior del país, por supuesto para crear dichos mapas de localización debemos disponer bien sea en shapefile o en la Udatabase de las capas respectivas, el área de estudio, la capa del departamento, la capa de los departamentos, en el caso de Colombia es sencilla la consecución de dichas capas, podemos dirigirnos al sitio Colombia en mapas del instituto geográfico Agustín Coasi y dentro de las categorías temáticas nos vamos a encontrar la de límites, y allí podemos descargar cuando lo deseemos la capa de departamentos, la capa de municipios, la capa de veredas, entre otras. Para generar los mapas de localización vamos a crear una nueva vista donde vamos a incluir esas capas de interés, así que nos dirigimos al menú insert, vamos a decirle aquí nuevo mapa, se forma entonces una nueva pestaña de mapa, vamos a bautizarla, que tal si la llamamos justamente localización, ya que se va a tratar de esta vista para los mapas de localización. Podemos dejar este mapa base o cambiarlo por otro, yo lo voy a cambiar aquí por este de terreno con etiquetas y vamos a cargar las capas de interés. Me dirijo aquí al botón de adicionar datos, aquí ya estoy al interior de la ayuda database, voy a cargar la capa de departamentos, le doy ok, ahí aparecen, voy a cambiar su aspecto, voy a hacer clic aquí y voy a cambiar aquí en galería por esta apariencia. Voy a revisar la tabla de los departamentos, clic derecho abrir tabla, para verificar aquí cuál es la columna que contiene el nombre de estos elementos, aquí está, depto, se llama departamento, cerramos aquí y a partir de esa columna voy a etiquetar los departamentos, así que tengo activa la capa, me dirijo al menú labeling, luego aquí le decimos en campo que las etiquetas correspondan a departamento y activemos las etiquetas haciendo clic aquí, aparecen entonces los nombres de los departamentos. Me regreso al menú mapa y voy a cargar ahora la capa del departamento del Caquetá, aquí la tengo, la selecciono, le doy ok, voy a cambiar también su aspecto, voy a hacer clic aquí, voy a cambiar el color, en este caso en la sección de propiedades, aquí en color y qué tal si selecciono este de aquí. Le digo a aplicar, cerramos acá y ahora se distingue mucho más el departamento del Caquetá entre los demás departamentos del país. Si lo deseo puedo por supuesto cambiar aquí el orden de las capas y finalmente qué tal si cargamos la capa del área estudio, en este caso es el municipio de San José del Fragua. De nuevo botón de adicionar capas, por aquí tengo la capa del municipio, la selecciono, le doy ok y también le voy a cambiar aquí la apariencia desde la galería, este estilo de aquí, cerramos y tal cual como hayamos preparado este mapa de localización así se verá cuando lo insertemos en nuestro layout. Regresemos al layout que tenemos, el layout de coberturas, me voy a acercar por este sector, por aquí deseo incluir el mapa de localización y así como esto que vemos aquí que es un map frame, vamos a insertar otro map frame vinculado a la vista de localización. Así que nos dirigimos al menú insert, luego aquí podemos seleccionar la forma en la cual vamos a insertar el mapa de localización o ese map frame, por defecto será un rectángulo pero podría ser otra figura. Voy a dejar esa y ahora aquí en map frame observemos aparece nuestra vista de mapa de localización, podemos seleccionar aquí y ahora procedemos a hacer un recuadro donde deseamos el mapa de localización. Soltamos, aguardamos un momento y como vemos se aprecia dentro de este map frame lo que hemos preparado en la vista de mapa de localización. Observemos que al insertar este map frame aquí va a aparecer en la tabla de contenido y van a figurar las capas involucradas y como en este caso me interesa mostrar el área de estudio al interior del departamento, qué tal si hacemos acercamiento aquí en este map frame al departamento del caquetá. Hacemos clic derecho aquí, le decimos zoom to layer y ahora tenemos una mejor vista del área de estudio al interior del departamento. Como acabamos de apreciar preparé una vista de localización y luego en el layout de coberturas inserté esa vista como un map frame y le hice acercamiento al departamento. Pero también tengo otra alternativa y es haber insertado el map frame a un acercamiento específico dentro de la vista de mapa de localización y eso lo podemos hacer mediante algo llamado marcadores. Voy a mostrar ese otro proceso. Me voy a volver aquí al layout de coberturas, voy a eliminar este map frame, para eso podría hacer clic aquí, clic derecho, decirle delete y me regreso a la vista de mapa de localización. Ahora el acercamiento que había hecho al departamento del caquetá lo voy a hacer nuevamente aquí, selecciono la capa, clic derecho, zoom to layer y cuando deseamos tener un determinado acercamiento como un acercamiento favorito, podemos almacenar dicho acercamiento como un marcador. Para eso estando en el menú mapa nos dirigimos aquí a bookmarks o marcadores, hacemos clic allí, le decimos nuevo marcador. ¿Qué tal si llamamos a este marcador departamento? Le decimos ok, podemos verificar que dicho marcador ha sido almacenado, si nos dirigimos aquí, ahí lo tenemos. Como podemos tener más de un marcador, los podemos administrar desde esta sección. Y ahora veamos que si por ejemplo nos alejamos o estamos en algún otro sector y queremos volver al acercamiento que denominamos departamento, sencillamente volvemos aquí a marcadores, hacemos clic aquí y retomamos nuevamente el acercamiento que habíamos preparado. Y ahora observemos, de vuelta aquí al layout, que vamos a insertar nuevamente un map frame, pero que va a conducir al marcador específico que habíamos preparado anteriormente. De nuevo, menú insert, vamos aquí a map frame y aquí en la vista de mapa de localización tenemos el marcador denominado departamento. Hacemos clic allí, trazamos nuevamente el rectángulo donde deseamos el mapa de localización, soltamos, aguardamos un momento y hemos incluido el mapa de localización a partir de un marcador al interior de una vista de mapa. Esto nos permite ver el área de estudio al interior del departamento y también los departamentos perimetrales. Como este va a ser nuestro primer mapa de localización con acercamiento al departamento, podemos bautizar este map frame que aparece aquí en la tabla de contenido, que tal si lo llamamos localización en departamento. Y ahora, algo interesante que nos permite ArcGIS Pro es generar lo que se nomina un indicador de extensión. ¿De qué se trata? Si nos fijamos, tenemos aquí este map frame o map frame principal que muestra nuestra área de estudio y que tiene esta extensión. Podemos hacer que se demarque aquí al interior del map frame justamente dicha extensión. Mostrar aquí en este mapa de localización la extensión del map frame principal. Y es muy sencillo. Teniendo activado el mapa de localización, aquí en el menú insert nos dirigimos a indicador de extensión, hacemos clic allí, aparecerán el resto de map frames que tengamos, en este caso será el map frame principal. Hacemos clic allí, aguardamos un instante y se muestra el rectángulo que corresponde a cuál es la extensión del map frame principal. Dicho elemento también va a aparecer aquí en la tabla de contenido, en este caso al interior del mapa de localización en departamento. Podemos cambiar la apariencia de este indicador de extensión, para eso podemos hacer clic derecho aquí, propiedades, podríamos dirigirnos aquí a símbolo y podríamos cambiar aquí el color de borde, que tal este rojo de aquí, le decimos aplicar, podemos cerrar, y aquí es evidente que nuestro map frame principal está mostrando este sector en el departamento. Podemos hacer otros ajustes de todo el map frame en este caso. Vamos a seleccionarlo aquí, y ya que se trata de un map frame, nos vamos a encontrar aquí el menú map frame, donde, entre otras opciones, podemos ajustar, por ejemplo, cambios en el borde, seleccionamos aquí borde, y qué tal si le coloco un borde de dos puntos. Selecciono dicho tamaño, y ahí lo tenemos. También incluso podríamos modificar y agregar vértices, teniendo seleccionado aquí el map frame, volvemos al menú map frame, volvemos aquí a la sección de borde, y aquí tenemos modificar vértices. Veamos un ejemplo, me acerco por aquí, puedo hacer clic derecho, le digo adicionar vértice, y podría hacer algunos cambios. Por ejemplo, así, si nos gusta dicha modificación, hacemos clic aquí, hacemos clic aquí afuera, así que mediante vértices podemos cambiar la forma de este map frame, en este caso de mapa de localización, en el departamento. ¿Y qué tal si ahora insertamos el otro mapa de localización, donde aparezca todo el país, o gran parte del país, con la distinción aquí del área de estudio y el departamento? Voy a desplazarme un poco por acá, y voy a incluir dicho mapa de localización por este sector. Para ese otro mapa de localización, no es necesario que generemos otra vista de localización, podemos aprovechar esta misma que ya habíamos creado, podríamos insertarla directamente aquí desde map frame, o también podríamos optar por la alternativa de crear otro marcador aquí en la vista de localización. Ahora, ¿qué tal si regresamos a esta vista? Ahora voy a decirle que acercamiento a los departamentos, clic derecho, zoom to layer, y a este tipo de acercamiento lo podría llamar como marcador Colombia. Así que de nuevo vamos al menú mapa, marcadores, nuevo marcador, voy a llamarlo Colombia, le doy ok, podemos verificar, hemos creado ya dos marcadores, un acercamiento al departamento, un acercamiento a todo el país, a este lo hemos denominado Colombia. Así que qué tal si procedemos a insertar en el layout ese otro acercamiento, ese otro marcador, y en este caso lo voy a realizar con una figura de forma circular. Así que selecciono aquí círculo, y ahora me dirijo aquí a map frame, tenemos entonces el listado de los marcadores al interior de la vista de mapa localización, un acercamiento a departamento, un acercamiento a todo el país, insertemos este, y a continuación procedemos a trazar la circunferencia del tamaño que deseemos, aguardamos un momento, ahí tenemos el otro map frame, vamos a desplazarlo por aquí, observemos en este caso que la capa de departamentos queda saturada debido a las etiquetas, podríamos entonces manipular su rango de visibilidad, para eso nos podemos regresar aquí a la vista de localización, y si activamos aquí la capa de departamentos y nos dirigimos al menú labeling, en esta sección se puede indicar cuál va a ser la escala mínima desde la cual sí se van a mostrar las etiquetas de esta capa, así que aquí podría decirle por ejemplo que se muestren solo las etiquetas a partir de escala 1.20 millones, observemos que en este caso, tengo una escala alrededor de 1.16 millones, se ven las etiquetas de los departamentos, pero si me empiezo a alejar, observemos ahora, la escala es alrededor de 1.25 millones, es una escala inferior a 1.20 millones, en ese caso no se ven las etiquetas, si nos regresamos a nuestro layout, ya las etiquetas no son visibles, ahora si consideramos que estamos muy alejados, podemos en cualquier momento cambiar la escala o acercamiento de este map frame, eso lo podemos hacer aquí, bien sea de este listado o manualmente, por ejemplo aquí selecciono escala 1.20 millones y la cambio por 1.26 millones, le damos enter, y ahora tenemos una mejor apariencia de ese segundo mapa de localización, vamos a bautizar este segundo map frame, en este caso se va a llamar localización en país, y también en este otro mapa de localización, podríamos mediante un indicador de extensión, hacer que se muestre a qué corresponde este mapa al interior de este otro mapa de localización, así que teniendo activo este map frame, nos dirigimos aquí, indicador de extensión, y que muestre la localización en departamento, y aquí es evidente que esta extensión de este map frame, corresponde a esta extensión al interior de este otro map frame, al igual que el otro caso, aquí va a aparecer dicho elemento, podemos cambiar su apariencia, clic derecho, propiedades, de nuevo aquí símbolo, hacemos clic acá, color de borde, nuevamente rojo, le decimos aplicar, cerramos aquí, volvemos a activar, el nombre del map frame, podemos dirigirnos nuevamente al menú map frame, otra vez aquí a borde, indicarle también un borde, con un tamaño o ancho de contorno de dos puntos, eso es, por supuesto que si regresamos aquí, a la vista de localización, e hiciésemos algunos cambios, esos cambios van a quedar evidenciados, por supuesto, en estos dos mapas de localización, ya que están mostrando, la vista de mapa de localización, podría cerrar nuestra vista de mapa de localización, cuando lo desee, y podría recuperarla, desde el panel de catálogo, en la sección de mapas, aquí tenemos nuevamente localización, hacemos doble clic, así que podemos regresar a esta otra vista, cuando lo necesitemos, regresemos aquí al layout, que tal si ahora agregamos un texto, a modo de título de esta sección, que se denomine localización, muy sencillo, vamos al menú insert, podríamos utilizar esta opción, hacemos clic aquí, un recuadro, y vamos a escribir allí, localización, hagamos clic aquí afuera, y ahora, seleccionamos este título, lo reacomodamos, vamos aquí al menú texto, ya que se trata justamente de un texto, voy a darle aquí, tamaño de fuente, por ejemplo, 20 puntos, voy a dejar esta fuente, y voy a indicarle que en negrita, hacemos otros ajustes, que consideremos, si es del caso, podría mover en conjunto, los tres elementos, el título, y los dos mapas de localización, ya tengo seleccionado este, dejo activa la tecla shift del teclado, hago clic en el otro map frame, también en este, y podría desplazar, los tres elementos, si así lo considero, que tal por acá, hagamos clic aquí afuera, y ahora por último, un detalle que es importante, cuando hemos creado, mapas de localización, y en dichos mapas, estamos empleando, un mapa base, del programa, los créditos del mapa base, van a aparecer al interior, de los mapas de localización, por supuesto, sin embargo, en este caso, donde están los créditos, del mapa base, si recordamos, en uno de los videos, de este capítulo, mostré que, podemos hacer, que los créditos del mapa base, bien sea del map frame principal, o de cualquier otro map frame, que hayamos incluido, los podemos dejar, en otra sección, del layout, en este caso, los dejé por aquí, este párrafo, que aquí tenemos, recordemos, fue insertado, como un texto dinámico, desde el ítem, denominado, Service Layer Credits, por cada map frame, que incluyamos, que haga uso, de mapas base, los créditos, de dichos mapas base, se van a expresar, de forma consecutiva, en esta sección, si no hemos insertado, ese texto dinámico, de esos créditos, los créditos, del mapa base, de los mapas de localización, aparecerán, en algún sector, aquí, al interior, de dichos map frames, muy bien, mostremos todo el layout, menú layout, mostrar todo, y este ha sido, un ejemplo, de la inserción, de mapas de localización, al interior, de un layout, en ArcGIS Pro,